En el amor jugando, jugándome a morir Hoy me amasiendo querido, en el amor que hay que querer Jugando al amor, jugando, en el amor que hay que querer Hoy te lo estoy amando, con la mujer que hay que querer Ven, mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero de él junto a mí Ven, mi amor, ven hacia mí Te quiero, te adoro, te extraño, te quiero de él junto a mí Te quiero, te adoro, te adoro, te感謝 Gracias.